En relación a la primera pregunta, ¿cómo nos estuvimos preparando con el equipo y cómo llegamos de cara al sudamericano? Bueno, te cuento que durante todo este año 2021 hemos podido realizar cada 15 días o en alguna etapa del año una vez al mes concentraciones de tres días, algunas de cinco días, con el objetivo de preparar fundamentalmente objetivos y contenidos de trabajo con miras al sudamericano. Bueno, y destacar también que durante el desarrollo de todas estas concentraciones nunca hemos podido juntar a estos 12 jugadores que he seleccionado para este sudamericano por diferentes razones, ¿no? Hay un grupo de jugadores que no está en Argentina que juega en Europa y por otro lado me ha coincidido, por ejemplo, cuando los jugadores que estaban en Europa jugando arribaron a Argentina, otros jugadores lamentablemente por contacto estrecho han tenido que hacer aislamiento y es por eso que no han podido estar en esas concentraciones. Así que a partir de este 29 de noviembre que vamos a concentrar en la ciudad de San Nicolás hasta el 6 de diciembre, nos encontraremos por primera vez estos 12 jugadores con el gran desafío de preparar en esos siete días el torneo sudamericano. Bueno, objetivos tenemos diferentes en cuanto a lo deportivo, en cuanto a lo grupal. Fundamentalmente desde lo deportivo Argentina necesita desde el juego número uno y en adelante por el formato de competencia que es todos contra todos, por suma de puntos, empezar a crecer como equipo en el desarrollo del juego. También otro objetivo deportivo que nos hemos planteado es poder lograr un cupo de los que otorga este sudamericano para la próxima Copa América que se va a hacer en el año 2022. Pero el objetivo fundamental es el primero, ¿no? Es que Argentina en cada partido que vayamos jugando, de los seis juegos que tenemos en total, empiece a mostrar un crecimiento paulatino en el desarrollo de todas las facetas del juego. Bueno, la otra pregunta es si Argentina tiene una presión extra por ser local. Mira, lo que nosotros entendemos siempre como equipo es que Argentina en la parte del mundo que le toque jugar y el torneo que le toque jugar siempre tiene una gran responsabilidad de hacer las cosas bien y por sobre todo si podemos estar lo más arriba posible muchísimo mejor. Continuando con la respuesta, la presión entendida como tal siempre está presente en el alto rendimiento y en cualquier juego que hagamos. Nosotros entendemos que no es que hay una presión extra por jugar este torneo en nuestro país, no todo lo contrario, lo giramos 180 grados y es un deseo que se ha hecho realidad de que nosotros podamos jugar en Argentina y que el público pueda ir a ver a esta selección, acompañarla a esta selección durante el desarrollo del torneo con el deseo de que Argentina pueda gustar a ese público que nos va a ir a ver y que nos acompañe. Bueno, la otra pregunta es cuál es el rival a vencer y por qué. Bueno, el formato de competencia es de todos contra todos, o sea, somos siete equipos, cada equipo va a jugar seis partidos y es por suma de puntos. No hay playoff, lamentablemente, que es una de las cosas lindas que tienen los torneos de básquet corto. Nosotros tenemos todos los rivales por vencer, porque es como te dije al principio, queremos crecer en el desarrollo de todos los juegos. Entonces tenemos que pensarlo así al torneo, por cada juego que vamos desarrollando, que retroalimentamos de cada juego para mejorarlo, para sostenerlo, para cambiarlo de cara al próximo rival y así sucesivamente. La próxima pregunta es ¿cuáles son los objetivos a futuro de la selección nacional? Bueno, en lo inmediato, como te dije, lograr la clasificación a la Copa América del año 2022, que ese sería el objetivo a futuro inmediato, ¿no es cierto? Copa América es un torneo totalmente diferente a lo que es el sudamericano, ya por el solo hecho del formato de juego y la sumatoria de más países, ¿no? Es un torneo complejo, con mucha intensidad, todos los días estás jugando partidos fuertes, no tenés mucho descanso y requiere todo esto una preparación mucho más específica. Y la última pregunta es ¿qué posibilidades hay que Argentina esté presente en los próximos Juegos Paralímpicos de París 2024? Bueno, no lo sé en concreto cuáles son las posibilidades que hay, ¿sí? Porque para saber las posibilidades, estas mismas se van a definir en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023 y para que Santiago 2023 dé los cupos que tiene que dar, lo va a dar el Mundial 2022 que se va a hacer en Dubái, ¿no? Entonces, todavía no sabemos bien qué cantidad de plazas otorga Santiago 2023 para París 2024. Por otro lado, hace un par de días atrás salió una noticia que nos asombró un poco a todo el mundo del básquetbol sobre silla de ruedas en donde el Comité Paralímpico Internacional le comunica a la Federación Internacional de Básquetbol sobre silla de ruedas que ha reducido el cupo de países para el certamen de París 2024. En la rama masculina siempre son 12 países que participan y ahora lo baja a 8. De todos modos, es un comunicado, creo que la Federación Internacional iba a apelar esto para ver si podía modificar y volver a lo anterior. Pero bueno, todo esto que te explico hace que se genere esta incertidumbre en cuanto a las posibilidades. Ahora sí, queremos hablar de deseos a través de compromiso, de trabajo y proyectado a 2024. Argentina tiene la mira puesta en Santiago 2023 con el objetivo de poner en cancha a la mejor selección. Argentina